Muchachos, vamos a hacerlo porque la gente está prendida y me gusta que la gente disfrute lo que hacemos de todo corazón. Vamos a ver con algo por ahí que dice Y por esa calle vive Uy, jajajaja Suena, marimita mía ¿Por dónde vivía, Chivo? No me acuerdo Por ahí, no sé dónde, pero también se me olvidó ¿Por ahí? Por ahí a esto, ahí ¡Jajaja! ¡Dice! ¡Uy! ¡Hoy se bebe! ¡Y chúpele, primo! ¡Porque hoy se bebe! No le digas eso que se van a poner bolos vos ¡Jajajaja! ¡Vamos! Dirían gallo, ya estoy bolos ¡Jajaja! Y por esa calle vive la que a mí me abandonó ¡Jajaja! 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 Su mamá tomó la culpa, pues ella la desánimó Ella lloraba Otro día por la mañana Del sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Vamos a cantar, es una canción Por ahí hubo una persona que me dijo Gallito, voy a comprar cuatro entradas Pero cántame esta canción Bueno, la vamos a cantar entonces Sí, la vamos a cantar El Centroamericano Chaparro pero chingón Chaparro pero chingón Salud por el éxito No es solo nuestro El éxito es de todos ustedes señores Gracias por apoyar Maripa 502 ¡Ámala pues! Y dice ¡Ay, no! ¡Ay, no! Soy centroamericano, nací en Guatemala Soy de la tierra santa, donde nació el Quetzal Ahí va lo que me gusta, ahí va lo que me gusta Chaparro de excelencia, lo digo donde quiera Si lejos yo me muera, Chapiño soy igual El bello azul y blanco, color de mi bandera Sus lados de primera, relumbran con el sol Qué lindo es el país de la eterna primavera Donde esté y como quiera, lo digo como no ¡Y arriba Guatemala, amigo! ¡Qué bellos los paisajes que adornan ese suelo! Mi vista pongo al cielo y doy gracias al Señor Tener esa fortuna de ser guatemalteco Como guatemalteco, lo digo como no Cuando el sol tempranero, alumbra en sus frontales Esa voz de cualquiera, le llena de emoción A ti mi Guatemala, te canto con el alma Y digo lo que siento con todo el corazón Quisiéramos saludar nombre por nombre a todas las personas que están esta noche con nosotros Pero, ¡ay mi madre! Pues no, es demasiado Pero de todo corazón, muchas gracias Por asistir esta noche con nosotros En este aniversario número 3 Y si Dios nos presta la vida y nos regala salud Seguimos celebrando más aniversarios ¡Amanos con... ¡Quierreme como te quiero! ¡Venga bonito, dice! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jolito! ¡Jolite, bebé! ¡Y es que te quiero, chiquiquita! ¡Quierreme como te quiero! ¡Acaríciame en completo! ¡Que tenerte es lo que quiero! ¡Acaríciame en completo! ¡Acaríciame en completo! ¡Econado! ¡Acaríciame en completo! ¡Eseamos que nos abraza! ¡Y que nos juramos tanto! ¡Si la muerte nos separa del cielo! ¡Kesaro te canto! ¡Te amo! Pero hoy, quiéreme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todo Las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame mal Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tan en dos Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, pero hoy Quiéreme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame mal Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad La misma persona que dijo Cánteme el centroamericano Quiere también corazón duro Dice Vámonos pues Como es Que fácil se te hace a ti Que me olvidar Que me olvidé de ti Que me olvidé de ti Me lo pide ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Para que vean que nos estamos tocando con pista Es 100% original Maripas 5 segundos No entiendo ni la razón que tengas para que me nacime Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y aún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro Oye, Paco Hoy se bebe Vamos a cantar la canción Que le gusta al bajista de Marimba 502 Ese cabrón se luce Ese es mi mero mole A ver, a ver, a ver Dale, bebe, bebe Que estás también festejando Hoy se bebe Chupe cabrón Pero no te me pongas bolo Porque hay que tocar papá A la gente le va a hacer feliz Bueno, vámonos con el sodicio pues Venga Comer, comer, comer Tamaño no tiene Pero talento sí Así como lo ves Pero tiene talento el cabrón este Para esos copitos negros Que dicen que no Que engañan prima Pero es que son los más mentirosos No que no Esta noche voy a mandar saludos A unas personas Que no las había visto En los eventos de nosotros Para Aurelio Casillas Por ahí está Aurelio Casillas Y sus amigos también Bienvenidos Saludos para Joel Que los ojos negros no engañan ¿Cómo así? Es mentira papá Venga dice Dicen que los ojos negros Nunca engañan Que te cumplen Si te dicen Que hay que amar Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Y me dieran sus promesas Sé verdad Cada día que va pasando Estoy sufriendo Como el número Ahí viene lo malo Lo sentí En carne propia Cuando tratas de olvidar A alguien que amas Te jodiste Y diez grupos firmes Ya superame Y si pienso en olvidarse Es su broma Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más ¡Frietina! ¡Ay, atroja! ¡Bebita Fiu-Fiu! ¿Dónde estás? No, porque no me sabe Que es el carrocito de azúcar ¡Uy! Tú bien sabes Que te quiero Mi prietita No me niegues Tu cariño Y tu mirar En mi pecho Guardo siempre Este cariño Que dejarte de querer Es por demás Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte Es su broma Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más